Como preparativo para sus duelos ante Perú y Argentina, la selección de Colombia anunció un compromiso amistoso ante su similar de Honduras para el próximo mes de enero. Reinaldo Rueda espera contar con la mayor cantidad de futbolistas posibles. Por medio de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol ha anunciado un juego de preparación contra la selección de Honduras el próximo mes de enero en Estados Unidos. La Federación Colombiana de Fútbol anuncia que la selección Colombia masculina de mayores disputará un partido amistoso ante Honduras el próximo 16 de enero de 2022 en Estados Unidos. Este encuentro servirá como preparación para los juegos de las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, que disputará el conjunto colombiano entre la última semana de enero y la primera de febrero ante Perú y Argentina, afirma el comunicado. El partido se jugará en Estados Unidos y será el mismo día en que Perú enfrente a Panamá en otro encuentro amistoso, en horario aún por definir. Esta mañana, Ángel Cayetano pisó suelo peruano para incorporarse al plantel de universitario de deportes, previa realización de los exámenes médicos correspondientes y el descarte de coronavirus, que todos los futbolistas deben hacerse antes de iniciar sus trabajos. El futbolista de 30 años no dudó en posar con la mica crema a su llegada, recibiendo decenas de mensajes de aliento de algunos hinchas de uno de los equipos más populares y ganadores del país, quienes se acercaron hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para darle la bienvenida a su nuevo jugador. Ángel, ¿qué tal? ¿Es el reto más grande de tu carrera, Ángel? Bueno, muchísimas gracias por estar, por venir a estar acá un rato, tomarse un rato de este reseguimiento, agradecerles por estar, bueno, creo que en la conferencia presa hablaremos un poquito mejor, ahora estoy un poco cansado, pero bueno, muchísimas gracias a todos por venir. ¿Qué significa la U en tu carrera? ¿Qué va a significar la U en tu carrera? Es muy importante, la verdad que es un reto, un reto para mí, un desafío que da la U, bueno, un desafío que lo agarro cuando me llega en un momento justo, nada justa, bueno, con un gran compromiso y la verdad que estoy muy contento. ¿Qué has podido conversar con Gregorio Pérez? ¿Qué te dijo para venir? ¿Cómo te dijo para que vengas a universitario? Gregorio Pérez, bueno, me estuvo comentando mucho lo que es la U como institución, que es una institución muy grande y bueno, es lo que quiere que haga, también dentro del campo y bueno, la verdad que genera una gran responsabilidad, pero estoy muy contento. ¿Alguna promesa, lincha? ¿Alguna promesa, lincha? ¿Alguna promesa, lincha? Es una manera inmensa llegar a una institución como esta y bueno, espero representarla de la mejor forma. ¿Hay presión por estar en la U o cómo lo tomas? Vamos a conversar en conferencia. Una presión linda, una presión linda, una institución muy grande, que genera gran responsabilidad, pero bueno, la verdad que muy contento.